Hola, soy Stephanie y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Juegos en Línea TV. Este nuevo año se vino con una gran noticia económica. La declaración de uno de los ejecutivos más importantes de EA nos dará grandes satisfacciones en el futuro inmediato. Además, noticias acerca de la versión beta de un juego que permitirá 256 multijugadores. ¿A que no adivinan cuál es? Quédense con nosotros y enteren. El año nuevo inicia con una verdadera noticia. Sony anunció la versión beta de Massive Action Game. Mientras sale al mercado, prácticamente cualquier persona podrá probar los modos Sabotage y Domination. Vean eso. Sí, señoras y señores, la versión beta estuvo disponible en la página oficial del 4 al 10 de enero para su libre descarga. Todos los usuarios de PlayStation Network Massive Action Game tuvieron la posibilidad de tener esta versión que pesa un total de 2.3 gigas. Para identificar claramente este juego solo basta mencionar dos características especiales, su modo Sabotage y Domination. En el modo Domination permite un total de 256 jugadores en línea y en el modo Sabotage hasta 64, sin duda un elemento diferenciador para los juegos de estas características. La versión beta se estrenó al público tres meses antes del lanzamiento mundial planeado para mediados de marzo. Su desarrollador es la firma Cyber Interactive. Massive Action Game está diseñado bajo el modelo multijugador, otro campo inexplorado que se explota gracias a las posibilidades de buenas conexiones a internet. ¡Excelente! Ahora sí, la noticia que estábamos esperando. Electronic Arts, el líder mundial en desarrollo y distribución de videojuegos, estaría pensando en bajar el precio de sus videojuegos. Eso es lo que dicen, ojalá así sea. Y bien, esto es lo que pasa. La poderosa EA está pensando en reducir el costo de los videojuegos y no es simplemente un rumor. Nada más y nada menos lo dijo Jason Dillon, quien es el productor senior de la compañía en Canadá. Y no fue un chiste o un comentario suelto, no, 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 no. Las increíbles declaraciones se dieron en la prestigiosa revista Game Informer. Pero bueno, no nos ilusionemos todavía. El ejecutivo anunció que este nuevo modelo en la compañía no se observará en los precios de este año. Y quizás debamos esperar un año más. Si aún no sabes cómo conseguir los personajes bloqueados de Super Street Fighter 4, atrás, te los enseñamos. Fai Long, pásate al modo arcade con Abel. Gami, pásate al modo arcade con Crimson Beeper. Jen, pásate al modo arcade con Chun-Li. Sakura, pásate al modo arcade con Ryu. Dan, pásate al modo arcade con Sakura. Sigue pendiente de las mejores noticias en Juegos en Líneo. Eso es todo por ahora. Continúen conexión con nosotros y síguenos en nuestro portal de entretenimiento www.etv.net.co. El mejor entretenimiento con el mejor contenido. Chao.